Somos Poderío Vital. Lo que vamos a hacer hoy aquí con vosotros se llama Escultura Musical Veraniega Nº 1. A ver, por partes... Es veraniega porque se hace en verano. Es la Nº 1 porque la semana que viene haremos la Nº 2 en San Sebastián. ¿Y la escultura musical? Es una escultura vibracional. O sea, es una escultura que se hace a partir de vibraciones. Las vibraciones que van a hacer esta escultura son las nuestras cantando y todas las vibraciones que se produzcan entre vuestros cuerpos y los nuestros. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por el momento? ¿Seguimos? Es muy difícil mirar a todo el mundo. Pero si hay una pregunta, alguien dice... ¡Eh! Pregunta. Vale. Pues esto es. Entonces vamos con la escultura musical. Bueno, para empezar la escultura musical, primero lo que queremos es un poco escuchar desde dónde vamos a empezar a construir esta escultura musical, que es este espacio. Lo que ya hay, ¿no? Entonces sería como escuchar las vibraciones que ya hay ahora mismo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Entonces, sobre esto que ya está, y está, y va a estar, lo que nosotros solemos hacer para comenzar es dar una nota. Es decir, entre todos, todos los que quieran, claro, entre todas las que quieran, damos una nota. Entonces, esa nota de alguna manera modifica un poco lo que ya hay y nos permite abrir para empezar la escultura. ¿Sí? Hay preguntas. Es difícil para nosotros también. Vale, pues vamos a afinar en la nota. Quien quiera afinar con nosotros, que afine también. Y la nota en la que vamos a afinar es Fa. Y es Fa porque, bueno, para nosotros Fa es una nota que abre, que ensancha, que abre el pecho, que permite apertura y vamos a afinar en esta nota. No importa tanto si está afinada o no, pero sí que te abre el pecho. Y eso es muy sano y muy saludable para todo el mundo en cualquier momento. ¿No? Como abrir el pecho. Sí. Porque ahora, por ejemplo, nosotros estamos ahogados, entonces nos va muy bien también abrir el pecho. Así. Vale. Nota Fa. Va a sonar. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Aah! ¡Ahhhh! ¡Woo! Bueno, muchísimas gracias.